por ejemplo, por ejemplo, Cecilia dice, son lo mismo ¿Qué opinión tienes de Clara? Es nuestra compañera, a ella la vamos a apoyar Ahora sí que creenles la mitad, la mitad no se lo crean y la otra mitad ponen duda Pero nosotros invitamos a luchar, invitamos a luchar, ayúdanos Yo ya fui diputado, voy a hacer de nuevo con su apoyo No les digo, no voy a hacer, no, no, ahí está lo que yo he hecho, ahí está lo que yo he definido, ahí está con Estado Y Andrés Manuel ni se diga, con el apoyo al pueblo, con el apoyo al pueblo, no hay otra manera De Morena, Pepe y Pez, o López Obrador López Obrador, vamos a él, él es el patriota, es el nombre comprometido con el pueblo Y yo si no, y yo si no me conocen, yo le digo a la gente, ni le digo mucho, le pones al internet Noronja Y ahí está, yo ya fui diputado, no ando buscando... Yo sí lo conozco Yo no soy hombre Yo no soy hombre Yo no soy hombre de lucha Ahí está Ahí está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo el gusto de conocerlo Andale ¿Cómo es? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Vicente Vicente, muchas gracias Dime De PT Sí, bueno, yo soy externo, renuncié al TRD desde 2008 Y ahora voy PT, Morena y Pez, con Andrés Manuel Ah, también está Morena Sí, sí, claro Sí, mire, yo soy de Morena desde hace muchos años Eso Ahí está Ahí está Entonces, este, yo inclusive miro a una persona que va a dar mi felicidad con la de Morena Sí Bueno, entonces aquí carecemos de muchachos Yo, yo en lo particular Lo que se ve no se juzga Sí, bueno Mira, estás encaulado, mano Bueno Éramos niños y salíamos a jugar tan tranquilos Sí, pero... Hoy es imposible Yo no sé por qué Claro, la inseguridad, la violencia Le voy a decir un detalle mínimo Dime, dime Dime, háblame tú Este... ¿A ti? Sí Sí Ande, lince Sí, va, es cosilla Claro ¿Para qué le sirve? Hombre O sea... Eso ya no es de necesidad Eso ya es común, este... De maldad Exacto Sí Y este... Vigilancia Que nos hace falta vigilancia Así que... Así que... Yo siempre... Es decir, yo conocía... A mi mamá Siempre Porque mi hija estaba chiquita Que por cierto, allá por medio de mi mamá Donde yo vivía antes en Coñocan Él todavía puso una leche vieja Mi hija no la cargó Mi hija le decía... De chiquita la cargó Y desde ahí... Y desde ahí... Bueno, López Obrador Y yo ya tengo mi... Mi dirección para la de mi mamá Y vos López Obrador O sea, yo para mí no era... Y no era chisme No... Es así... Es así... Es el único patriota que va a la presidencia ¿No? Señor, yo vengo a conocerlo Soy Carmen Carmelso Carmen, ¿cómo estás? Sí Yo ya fui de equipo federal Hací mi campaña Y daba una taquetita Ahorita mis targets traigo con mi teléfono Y una piedrita, un cuarzo ¿No? Y la señora... Se llama los... Pero... ¿No? Nada... No daba nada Cuarcita ¿No? Y la gente... ¿No? Entonces yo le decía... Mira... Con esa piedra... Ese teléfono que tienes ahí... Mi teléfono es el mismo, ¿no? Pero... El teléfono de la matrizana Y la piedra para que tracemos Yo como diputado lo que tengo que hacer es que el presupuesto Esa es la función más importante de la Cámara Que el presupuesto que debe ser es dinero del pueblo Debe ser en beneficio del pueblo Y no es... Si yo logro que en la Cámara se haga lo que se tiene que hacer Que haya para seguridad social Buenas clínicas, buenos hospitales de primera parte Buenas escuelas Buenos caminos Vivienda Se le meta... ¿Hace cuánto que no se hace vivienda para el pueblo? Porque no es 30 años, si no es que más ¿No? Pues ese dinero que hay que gastar en eso Si nosotros gastamos en eso Pues va a ir cambiando todo Entonces... Pues no va a haber ambulantes Porque si a mí me pagan bien en un trabajo Y hay trabajo Y tengo un seguro social Y tengo guinando Y tengo vacaciones Y tengo pensión ¿Qué chingas van a querer estar ahí? Habrá quien quieras Lo que pasa es que muchas personas esas Son empleados No son de ellos Pues... Muchos... Pero si tienes un empleado ¿Por qué sí? Hay que estar ahí Pues no... ¿No? Sí, claro Hasta luego Hasta luego No hay que cambiar No hay que cambiar Porque puede ser que la gente Tenga toda su vida Y no tenga Y no tengamos nada Exactamente De puro para comer Pero pues todo sube Y todo sube Y si mañana te enfermas Te hace chingar el asunto Porque además no tienes atención a la madre Y ni puedes comer O sea... No hay que cambiar eso ¿Como fue la cabeza de la casa? Sí, claro No hay que cambiar Tenemos que cambiar Para todos los niños López Ocarco Es un patio ¿Qué tal comenzaste? Se ha quitado el senador Ah, mira Ahora contra la ley del surviario Eso Estuvimos ahí un puñado Pero les apretamos El freno Bueno, pues ya saben Que yo desde la cámara ¿La puedo comprar por favor? Claro, Luciano De la gente, ¿no? Vamos con todo Dicen por ahí Porque anden en la contrarrea Del bordo A todos los que dan Ah sí Y luego ni siquiera Es de su bolsillo No, claro que no Se robaron todo Lo de los... Aparte Lo de los damnificados Simplemente el negocio que traen aquí atrás con el centro comercial que están construyendo. Se llevan millones de pesos a la justa y le dan 200 por el pueblo. No, y se robaron todos los damnificados. Yo decía, oigan, el dinero debe ser para eso. ¿Pero saludar? ¿Pero saludar? Saludar, ¿la querés saludar? ¿Pero saludar? Ah, mira, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué le van a saludar? Muy bien, claro, ¿no? También le van a Morena. Aunque ella está muy chiquita, todavía no votan. Aunque todavía no votan. Pero ayúdenos, aunque no votan. Pero hacen campaña. Ah, no, hacen mucho. Ayúdenos, hacen campaña. Ahí convenzan a sus galanes. Que no se nos apeñen. Que voten. Muchas gracias. Muchas gracias. Por los que venden su voto. Le están dando 500 pesos a la gente. 500 pesos a la gente por su libertad. Y yo, y como les digo, ahí están todos enricados, cariño. La situación difícil de... Es como les decía aquí a su compañera, este número lo acabo de conseguir. La inseguridad está cabrón. Me robaron. No me digas, ¿aquí dentro? Sí, aquí en la ciudad. Sobre Tlalpa. Soy un trabajador como muchos y pues eso queremos, ¿no? Estás agripadísimo. Agripadísimo, desde el ladísimo. Pero señor, te agradezco mucho. ¿Un aposento? Sí, claro. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bienes de su público? ¿Trabajando? Claro que sí. Sí, una y otra. La gente trabaja diez horas al día mínimo. ¿Mini? Sí. Y las mujeres empiezan a correr antes que el varón, la terminan después. Si bien los hijos no vuelven a tener vacaciones, y se van a usar un hibote grandote que dice que no es el caso, ya se va a dar un trato mal. Ayúdenos. Porque es nuestra gran oportunidad. Es nuestra gran oportunidad. Es absolutamente bien. Nos hemos hecho respeto en el voto y ayudenos con los que no vengan. Con los que venden su voto. No, pues quién sabe. Pero por lo pronto nosotros, nosotros hagamos un gobierno nuestro. Lo que no queremos perder es el sufragio efectivo. Ese lo tenemos que... Además, sí. Además, sí. Además, sí. Además, sí. Además, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Como que se tardó mucho para estar en todo esto, pues me tenían, me tenían fuera de todo. Muchas gracias, pero ahí vamos. Ahí vamos en esta ciencia. ¿Seis años? Sí. Seis años. Muchas gracias. Todo por el borracho. Eso. Ayúdenos. Regárense. El borracho también. Soy mi ojo. Aquí es el que me están preguntando. ¿Dónde va a ser? Es a las... ¿Dónde es mi uniforme? ¿A las 7 en dónde? En la secundaria 106. Aquí a las 7. Hay que filmarlos, nomás hay que avisarle a la mamá. ¡Corona! ¡Corona! ¡A diem! Claro que sí. ¡Muchas gracias,ians! Bien. Nada bien. Hasta luego. ¡Buen día! Hasta luego. ¿Viene a trabajar usted? ¡Fueera, feña! ¡Fueera, feña! ¡Fueera, feña! ¡Fueera, feña! Yo ya fui diputado. Es que no lo conocíamos de este lado. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alejandro Martínez. Y le hago una invitación a que se retire de nuestra unidad Y le voy a decir por qué Usted no nos representa Y usted nada más viene por un cargo público Permítame, permítame No, pero háblame en otro Bájale, bájale No, 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 no le voy a hablar No, si no me voy a hablar Entonces se me retira ¡No vas a avanzar! ¡No vas a avanzar! ¡No te voy a bajar nada! ¡No te bajo nada! ¡No te bajo nada! Y tú a mí, te estoy invitando a que te larguen de aquí Te voy a decir por qué Te voy a decir por qué ¡No vas a avanzar! 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 ¡Váyanse! 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 Me estás gritando, me estás empujando, me estás amenazando Me quieres intimidarte, no me venus miras ¡No queremos tanto como de vistas! ¡No queremos tanto como de vistas! ¡No queremos tanto! pero no queremos escúchame ahora tú es la última se los advierto no voy a golpear pero no se amenaza lo vamos a hacer mejor ya te acompaño ya viste que no eres bien recibido es que no es cierto ahora escúchame ahora escúchame tú porque ya te habíamos terminado escúchame está escuchando Mario lo recibió muy bien nosotros vamos a ver nosotros vamos a venir una, dos, tres, cinco, diez, cien, mil veces y no vamos a meditar vamos a seguir viviendo nosotros intentamos respetemos bravo vecino mira y es que aunque te insulte teniendo la razón o no teniendo la razón yo no puedo disfrutar tú tienes derecho a disfrutar tú ya puedes decir eres un pendejo si yo no soy un pendejo pues te creo y me insulto pero yo digo bueno eso es lo que yo no soy eso yo no soy un pendejo yo no soy un pendejo no me da y tampoco aunque sean los golpes No, 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 no. Morena, 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 Morena. ¡Obrador, obrador, 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 obrador! ¡Obrador, obrador, obrador, obrador! Llegó un tipo, ahorita me estaba comentando, con un perro ahí, ahora el hijo de su puta madre, váyase de aquí, que no sé qué, lo empezó a agredir, a utilizar, digamos, ¿no? Pero, entonces a mí me avisaron, hay muchos más detalles, pero entonces los generales fue ella y los tuvieron amenazando. Y cuando yo salí, pues me enfrenté un poquito. ¿Para que no entraran? No, no, en la calle. En acciones sociales, ni siquiera son de ahí, ni siquiera son de ahí. Y ahora, está en vivo el Facebook, hora de 50, Fernández Norona, en vivo, creo. Durante hora y media, era un tipo como de mi tamaño, pero como 50 kilos más, ¿no? Amenazándonos, ¡ah, se va a chingar! Aquí no puede estar, tal, tal, tal. Y yo decidí venir por dos razones, porque pedimos el apoyo a la autoridad después de una hora de agresión, ¿no? Llegaron dos patrullas, tenemos la foto y las placas de una, y no intervinieron. Mira, está apagando la gente del PRD para ir a reventar nuestros recorridos. Nos amenazaron de que más brazos nos iban a sacar, fue muy duro. Yo, tú me conoces, tengo el carácter fuerte, ya parece que me van a intimidar. Nada, ¿no? Pero estuvo feo, estuvo feo. Y va, y va, apenas empieza la campaña. No, no, tenemos que evitar eso. Entonces debe haber eso, hombre. Es un mínimo de similidad. Gracias, es probable. Si ellos, este... Es un cierto. Cada quien que haga su tarea, y punto. Sí, lo podemos ir, sí, claro. Y la gente que decida tratar eso, pero no está así. Gracias. Gracias.